amigos de noticias el tiempo nublado y lluvioso prevalece cada tarde hoy ha sido toda la cordillera central prácticamente desde la zona de calle desde la sierra de calle hasta la región del oeste de puerto rico región que estuvo bajo advertencia de inundaciones urbanas gracias a estas lluvias que están ocurriendo cada tarde hemos visto una disminución de un 5% en el área geográfica de deficiencias de lluvia o de sequía moderada y viene más lluvia de camino para este fin de semana tendremos el paso de una onda tropical la cual promete también traer nubosidad lluvias y tormentas eléctricas y de hecho entre viernes sábado y domingo y sobre todo el sábado es cuando vamos a tener mayor probabilidad de precipitación y el tiempo bastante variable la semana que viene entraremos en un periodo relativamente seco pero realmente cada tarde continuaremos con lluvias en sectores de la montaña y esto aporta a la saturación hay advertencias marítimas en efectos a consecuencia de las altas marejadas que está provocando el huracán sam en su recorrido sobre el atlántico y mientras se aleja de puerto rico se prolonga este evento de marejadas que están inicialmente del este luego cambiarán del noreste y luego del norte ya para entre domingo y lunes vuelven a estar entre seis a ocho pies así que tengan eso presente para el uso de lanchas y botes y la administración nacional del océano y la atmósfera presentó hoy un vídeo por primera vez en la historia donde se puede observar el oleaje y marejadas que provoca un huracán de gran intensidad como el huracán sam esto es producto de un sale drone que es un drone oceánico que no ha estableció durante esta temporada de huracanes es uno de cinco seis drones que están activos en el atlántico y precisamente pudo captar ese momento donde las olas llegaban hasta unos 50 pies y este es el resultado del vídeo que se ha distribuido a escala mundial el huracán sam continúa a través de la región del atlántico con vientos de 145 millas por hora es el quinto día consecutivo con vientos de esta naturaleza mientras que víctor es una tormenta tropical que está al suroeste de las islas de cabo verde y prevalecerá sobre la región del atlántico sin ser amenaza a tierra para noticiel esta es su meteoróloga ada monzón